Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de noticias. Tenemos que empezar hoy nuestros informativos con un trágico accidente en el que 17 personas han muerto y 11 de las cuales han fallecido. Tenemos a Marcos en el lugar de los hechos para que nos explique qué ha ocurrido en este terrible y fatídico accidente, Marcos. Pues sí, José Alberto, como comentas, aquí ha habido un gravísimo accidente de tráfico de influencias en el que han muerto 17 personas, de las cuales 11 han fallecido y hay una cierta tensión en el ambiente ya que los 6 muertos que no han fallecido reivindican de algún modo ese estatus de fallecimiento que no les han otorgado por causas que todavía desconocemos que han indicado tanto los forenses como el juez y tenemos aquí a un muerto al que podemos preguntarle cuál es su situación, cómo se encuentra ante esta situación de discriminación. Buenos días, señor muerto, no quisiera yo interrumpirle su muerte, pero veo yo que tiene usted mucha sangre, veo yo que tiene usted la cabeza abierta, veo yo que está usted descuarejido ahí. ¿Qué hace que el forense no le declare a usted fallecido? Y un montañista británico se ha perdido ayer cerca de Peñalara en las inmediaciones de la sierra de Segovia y los equipos de salvamento han tenido que recurrir a un compañero de él ya que es el único que habla inglés y están así facilitando un poco el contacto con el individuo, con Anthony, por medio de esta tarea de salvamento llevada a cabo principalmente por su compañero inglés porque es el único que sabe hablar inglés, pero también está allí todo el equipo de salvamento por si acaso en algún momento aparece Anthony y tiene que ir a recogerlo, pero en este momento está allí nuestro equipo de grabación pues un poco en contacto con esta persona que habla inglés, que es el compañero de Anthony, que lo está buscando con las tareas de salvamento, con todo el equipo de salvamento que en este momento está allí apoyando a este compañero inglés de Anthony que está llevando a cabo todas estas tareas de salvamento que como ven, no lo ven todavía porque estoy yo aquí hablando, pero como verán están dando resultado, está dotado, porque está todo dotado de muchísimo afán. ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Were you Anthony! ¡Were you Anthony! ¡Were you Anthony! ¡Were you Anthony! Y en nuestra sección de cultura tenemos el placer de poder ofrecerles el trabajo de Pi al Cubo, un artista postmoderno que nos viene a instruir en un arte que hasta ahora poco entendido ha sido y que quiere más o menos pues introducir en la mentalidad social más amplia y tenemos con nosotros el placer de poder observar su obra El Manchón. Tenemos aquí a Pi al Cubo, explícanos, cuéntanos, muéstranos. Hola, buenas tardes, pues sí, yo aquí quería presentar mi última obra de arte. Muchas gracias por darme este espacio para poder presentar esto que hoy en día está tan discriminado y tan marginado que es lo que llaman el arte moderno, el arte contemporáneo, el arte voz moderno, que de alguna manera nos consideramos unos garabateros, unos chapaceros, unos pintarrayas y que no se nos valora nuestro trabajo artístico, nuestro sentimiento que queremos transmitir a través de obras que mucha gente no llega a comprender porque falta cultura en este país, falta cultura y por eso tenemos que promover este trabajo, este trabajo de tantos artistas postmodernos que tienen que hacer entender a la gente el arte, el arte, la esencia del arte. Y eso es lo que yo pretendo de alguna manera con mi obra Manchón, mi obra Manchón. Como podemos ver, esto demuestra unos sentimientos de controversia, de singularidad, de proliferación de la estatuilla del noroeste, aquella que tiene una farola pintada, pues esa misma. Eso se puede observar aquí, y aquí abajo una serie de concatenaciones de sucesos que dan bien, vete tú, para allá. Y por si acaso, para aquella gente que no tiene la cultura suficiente, que no llegue a entender el arte moderno, pues le hemos indicado que esta obra se llama Manchón, Manchón. Y tenemos ahora el placer de poder escuchar las declaraciones del presidente de la Asociación de Terrores del Victimismo pues sí, hemos considerado necesaria la formación de la Asociación de Terrores del Victimismo dada la situación social en la que vivimos, en la que hoy todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja que si estoy en el paro, que si me ahogo viniendo en patera, que si no tengo dinero, que si me quedo en la calle, que si paso hambre. ¡Victimistas! ¿Acaso ha muerto alguno de tus familiares según un atentado? ¿Acaso te has quedado sin una pierna por un atentado? ¿Acaso has padecido un susto de la hostia por un atentado? ¿Tú te llamas víctima? ¿Tú te llamas víctima sólo por pasar hambre? ¿Sólo por ahogarte en medio del mar viniendo para España? Quédate en tu país, vienes de victimista, encima de venir a nuestro país, vienes en patera y vienes de victimista. ¡Ay que me ahogo, ay que me ahogo! ¿Por qué no vienes en un barco mejor? Para poder quejarte. Para poder decir, ¡ay que me ahogo, ay que me ahogo victimista! ¿Quién pasa hambre? ¿Por qué pasa hambre? ¿Por qué no come? ¿Por qué no come? ¡Hay que comer! ¡Hay que comer, victimista! Y finalmente Dios y Satanás han llegado a un acuerdo de forma que habrá muchas personas que si quieren podrían beneficiarse del tercer grado en el infierno si quieren pecar un poco durante sus vidas. Satanás no ha tardado en sacar su spot publicitario que podemos ver a continuación. Soy tu amigo, Satan. Tienes miedo a pasarte toda la vida sin pecar, jodiéndote de mala manera. Pero también te joden el tema de pensar, estar conmigo. La eternidad entera. Se me cederán cocina ya, esto se pone caliente, esto se pone caliente. Consigue el tercer grado en el infierno y te jodes un poquito, disfruta de la vida, hombre. Voy a beber, drogate, baila, sé feliz. Que eso también está muy mal, está muy mal. Y vas a venir conmigo, sé feliz. Pero solo de vez en cuando, tío. Te ganas el tercer grado. Sales por la noche y vas al cielo, tío, duermes bien, ¿sabes? Y la plataforma ciudadana contra la estupidez ha exigido esta tarde la dimisión de Andrés Solo. Y tenemos ahora unas declaraciones de este que parece estar sorprendido por esta reacción contra su persona. Y ahora tenemos que informarles de una noticia que no sabemos muy bien de qué va. La acreditación por parte de su perturbador no ha sido confirmada todavía, con lo cual su paso puede verse interrumpido de forma indefinida a lo largo de toda esta mañana y puede que el día siguiente también. No tenemos mucho que decirle y por eso pasamos a la siguiente noticia. Por favor, gracias, no nos lo pasa Antonio, Antonio, mira. Antonio, pásanos a la siguiente noticia. Que no sé de qué va porque no entiendo la letra. O sea, hazmelo a máquina, hazmelo al ordenador. Coño, que estamos en el 2000 no sé cuántos. Me cago en Dios, me lo hace mal. Usted se puede creer que mi jefe me haga las cosas a mano. Usted se puede creer que si lo hago en directo, lo hago en directo, hombre. Me das las cosas a mano. Esto sí que es noticia. Esto sí que es noticia. Que tu director, que tu guionista, que tu redactor te dé esto escrito a mano. Así a ver quién entiende. A mí, a mí, a mí, un ordenador. ¿Para qué sirven los ordenadores, hombre? Esta noticia, esta noticia, ya sé de qué va. De que en la prensa, en la prensa, en la televisión, cada vez hay más corrupción. Cada vez hay más corrupción. Te escriben a mano. Te escriben a mano la corrupción. Te escriben a mano. Quieren volver a los tiempos de Franco. Los tiempos atrás hay corrupción. Te escriben a mano. Te escriben a mano. Muchas gracias por su atención. Les esperamos mañana, aquí, a la misma hora, con más noticias y más novedades, como el que yo no estaré aquí. Que luego no me diga, es decir, que no doy por mi trabajo. Toma exclusiva, papo. Toma exclusiva, flipa, ¿sabes? Flipa, ya me puedes dar la matrícula de honor al hombre este de la tuberculosis fatal, del periodismo, ¿sabes? Del periodismo que me den ahí el Oscar, tío. Oscar Pedro. Yo soy José Alberto, hijo José Alberto.